Aquí comienza RedMásHistorias. Las madres gestantes deben estar muy alertas sobre las condiciones en que se va a desarrollar su embarazo y por eso deben tomar algunas precauciones para proteger su vida y la de su bebé y además para llevar ese periodo de su vida de la forma más apacible. Con la pandemia del COVID-19 presente en nuestras vidas, cualquier precaución es poca para proteger a quienes más lo requieren. De Gaira Roa nos presenta Amor de Mamá. Estar embarazada en épocas de coronavirus puede no significar la dulce espera que tradicionalmente suele ser. Más podría parecer una amarga, pues la incertidumbre y preocupación que por estos días acoge al mundo a cuenta de la pandemia deja un mal sabor de boca, mucho más si se lleva otra vida adentro. Más de una quiere evitar contagiarse para no enfermar al feto. Otras sentirán vulnerabilidad ante el virus por su condición. ¿Pero qué tan ciertos son estos temores? Tanto la Organización Mundial de la Salud como los expertos indican que las madres pueden estar tranquilas. El doctor Carlos Andrés Zorro, ginecólogo y experto en reproducción humana, desde su experiencia hace un llamado a la calma. Son publicaciones chinas que nos muestran cómo hay una serie de casos de mujeres embarazadas infectadas por el coronavirus. Se puede demostrar allí que no hay una afectación especial. ¿Y qué pasaría si son contagiadas? Eventualmente tampoco tuvieron más complicaciones de salud por haber sido mujeres embarazadas. Y tampoco hubo una asociación en especial con algún desenlace en el embarazo mismo, como por ejemplo a partos pretérminos, abortos, etc. Según estas publicaciones sumadas a otras realizadas por países como el Reino Unido, no se evidencia infección intrauterina del COVID-19 en el feto, que pudiese desencadenar efectos congénitos en su desarrollo. No se ha visto que las mamás contagiadas tengan bebés con coronavirus. Hemos visto que no se ha encontrado en la leche materna, por ejemplo, así que por ahora es un parte de tranquilidad. Por lo que la OMS aboga por el contacto piel con piel en el vínculo madre e hijo, pues indican que los beneficios son superiores a los riesgos y la lactancia sugiere más un efecto protector. Pero siempre la prevención será mejor que la cura, por eso las recomendaciones continúan a la orden del día. Al tener un aislamiento desde el punto de vista de no ir a ningún tipo de reunión de más de 50 personas, tratar de usar tapabocas si se tiene algún síntoma respiratorio, también cuando hay síntomas respiratorios es importante consultar al ginecólogo. Sin embargo, contraer el virus como cualquier otra infección respiratoria como una gripa común no aleja del todo las complicaciones, por eso los expertos aconsejan no dejar de lado la precaución. Pudiera haber un aumento en la probabilidad de generar partos antes de tiempo y eventualmente también un aumento en la probabilidad de abortos. Cuidados máximos sobre todo para aquellas con enfermedades base. Mujer embarazada que tiene enfermedades de base, como por ejemplo preeclampsia, tensión alta en el embarazo, desnutrición, diabetes, melitus, lupus, enfermedades autoinmunes, pues sí son poblaciones vulnerables que pueden tener un favorecimiento a adquirir esta infección y a complicarse. Por eso no descartar recomendaciones adicionales. Solo salir de casa si es necesario, si es posible trabajar desde casa, si es posible evitar eventualmente transporte público, tener obviamente claro que hay que hacer lavado de manos cada tres horas, tratar de no llevarse las manos a la cara. Tan sencillas como fáciles de cumplir para que el coronavirus no les amargue la dulce espera.